50 razones para amar más a mi universidad. El programa de formación humanista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es una serie de cursos establecidos para contribuir en la formación integral y el perfil profesional de los estudiantes. Yo he tomado cursos de formación humanista sobre los viajes del héroe, sobre arte moderno y ahorita estoy tomando una segunda vuelta de introducción al náhuatl, o a la lengua náhuatl. Y me han beneficiado en muchas formas. Yo estos cursos los tomaría aunque no fueran requisitos. De hecho, las últimas vueltas de náhuatl las he tenido que ir a pedir porque ya no puedo inscribirme. Y bueno, a mí me han dado, por un lado, me complementan mi carrera. O sea, tengo la ventaja de que como carrera humanista todo lo que me han enseñado entra perfecto. Pero por otro lado, convivo con personas que no son de mi carrera y pues eso me complementa muchísimo. No solo la educación formal, no solo la teoría, sino que también hago relaciones. Pienso que convierte mi educación en la idea original sobre la universidad, que se convierte en esta educación universal, esta educación integral. Creo que es importante que todos los tomemos y que sea además de todos los grupos. En algunos de los cursos que he tomado he convivido con, por ejemplo, ingenieros en diferentes cosas, sistemas, civiles, que son como el polo opuesto a mi carrera. Y creo que es muy interesante escuchar los puntos de vista porque son muy, muy diferentes. Entonces, tanto ellos aprenden algo de nosotros de parte de las humanidades, esa interacción humana, a ver el lado artístico, el lado estético. Tanto nosotros aprendemos esta mentalidad un poco más matemática que muchas veces nos falla. Es además un requisito de titulación, por lo que los estudiantes deben de completar nueve créditos en su expediente para poder titularse. Yo creo que sí hay variedad, en especial como humanista, porque a mí normalmente mis maestros, mis propios maestros de arte son los que me dicen, yo voy a dar tal curso o yo voy a dar tal curso el siguiente semestre, y normalmente voy a esos. Pero fuera, o sea, de la gente desconocida, para mí, creo que está muy bien, porque además son temas que no me dan a mí particularmente. cosas de historia que no son propiamente de mi carrera y además cómo van cambiando cada semestre. Hay veces en que sí digo, ay, lo debería haber tomado y ya no lo agarré, debería haberme inscrito, porque no los vuelven a dar algunos maestros. Entonces, creo que sí es importante, o sea, vale esta variedad y es importante tomarlo, aunque pienses que va a ser muy largo, o ay, es que mi martes, porque luego ya no vuelven. Bueno, pienso que la formación integral es importante ahorita en este momento del mundo, porque el mundo está enfocado a las ciencias exactas, a lo lógico, a las ingenierías, y siento que se pierde un poco el valor de las artes y de las humanidades. O sea, no porque valgan menos, sino porque están un poco de lado. Entonces, pienso que es importante que todos aprendamos, aunque sea un poco de este lado humanista. El objetivo del programa es coadyuvar a que el estudiante desarrolle la conciencia personal, social y natural, para que resignifique su forma de ser y esté en el momento histórico de su vida, contribuyendo responsable y propositivamente a mejorar su entorno a partir de su actuación profesional, pertinente, emprendedora y ética. No todo mundo entra a la U.A. Es una gran universidad con grandes maestros, con grandes materias, y genuinamente me gusta mucho venir. Aprendo muchísimo, no solo de lo teórico, sino de relaciones. Conozco muchísimas personas solo por estar dentro de la universidad. No se diga ya tomando clases, tomando los cursos extracurriculares. Me encanta. Entonces, quiero felicitar a la U.A. por los 50 años que cumple y agradecerla por estos 50 años, porque de entonces ahora han crecido mucho, nos han dado muchísimo y han logrado hacer lo que otras universidades no han podido en el mismo tiempo, que es dar una excelente educación humanista, integral y sumamente completa para todo el Estado y para gente de fuera. El programa de formación humanista, una razón más para amar a mi universidad. Gracias.